María Antonieta Las Nieves, La Chilindrina, ¿cómo era la relación con ella, por ejemplo? ¿Cómo se llevaban? Con la que mejor me llevé siempre fue con María Antonieta. A ella ya la conocía antes, porque en Televisa antes era Televisa, entre o Telesistema, y en esa... hacíamos programas, uno que era los cuentos de Cachirú, lo que se hacían hace de cuenta en vivo, y el set estaba aquí uno, y el bosque aquí, y aquí otro. Entonces la cámara nomás iba pasando, y tú decías, ¡ay, voy a ir al bosque a buscar mis cerezas para que no me coma el lobo!